Bienvenidos a... Bienvenidos a... A todos ustedes, bendiciones. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio de Liberación, Cristo Libera. Vamos a hacer una pequeña entrevista a la hermana Mariana, ella vive en Canadá, la cual se presentó en la liberación hace como dos meses, más o menos dos meses, en abril. Y esta mujer, la razón que vamos a entrevistarla es porque su liberación ha sido una de las liberaciones, hubo muchas enseñanzas ahí de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuénteme, hermana, ante la liberación, hermana, bienvenida al programa, bienvenida al programa, hermana, de Cristo Libera. Cuénteme, hermana, cómo era su vida antes, cortico, de qué sufrió usted antes de su liberación. Sí, saludos a todos ustedes. Bueno, ahorita voy a compartir algunas de mis tormentos, que yo fui liberada, gracias a Dios. Entonces, yo sufría mucho de depresión por no aceptarme a mí misma. Sufría yo de comer sin cesar, sin parar. Mi hija estaba bien enferma porque no me aceptaba como era. Entonces, yo me descuidaba en la salud. De igual manera, pues eso es lo que yo le transferí a mi hija. Entonces, ella fue también víctima de todos mis atormentos. ¿Y en su hogar, su esposo, cómo eran peleas? ¿Cómo estaba su pelea? Mucho, todo el tiempo peleando. Estaba yo, ya estaba aceptada de divorciarme a tal punto. Estaba muy mal, porque yo estaba mal. Entonces, mi prójimo estaba mal. ¿Qué afectaba? ¿Y su relación en el trabajo de usted con otras amistades, otras gentes en la iglesia? Envidia, mucha envidia. En la iglesia saludaba, pero por puro compromiso. No era de ser humilde. Yo no era humilde. Ok, no había humildad en usted. Ok, bien. Está muy hipócrita. Bien. Aquí fuera de cámara usted comentó de que antes de que usted fuera, la razón que usted la llevó a hacer, a aprender, a hacer, a buscar ayuda en liberación, es por el caso de que su hija había estado enferma durante tres días, cuatro días en el hospital bien grave. Y eso a usted le ha hecho recapacitar para buscar ayuda. Ok, hermana. Bien. Ahora bien, cuéntenos ustedes durante la liberación. Ustedes, porque usted, me dicen que usted era consciente de lo que está pasando ahí, lo que está el demonio hablando. Cuéntenos, cuéntenos su experiencia ahí durante la liberación. Así es. Primeramente, lo primero que fue, fue aceptar a quien necesitaba ayuda. Y entonces yo acepté que Dios obrara en mí. Pero yo le dije, si tú realmente existes, manténme consciente en todo esto para que mi liberación tenga más peso, más peso. Entonces, todo lo que yo pasé, yo lo sentí. Especialmente, hubieron muchas partes de la liberación que fueron marcadas en mi vida. Cuando yo me transporté al tiempo de la crucifixión, yo sentí cómo clavaban a nuestro Señor. Y sentí también esa gran magnitud de conciencia de que Él se había sufrido. Y como dice en el video, pues no es ni la cuarta parte. Porque era la única manera como yo me podía expresar en esos momentos qué es lo que yo estaba presenciando. Wow, tremendo. Bien, en su liberación hubo, primero se presentó un espíritu demoniaco que hablaba con arrogancia y esas cosas ahí. Y luego, Omar, cuéntenme, cuando empecé la liberación, usted estaba, bueno, pues, a través de usted, estaba... Hola. Hola. Esa es la hija. Este no está en el programa, pero está bien. En la liberación, cuando empecé la liberación, vimos que el espíritu demoniaco estaba como asustado, llorando. Exacto. Ya. Como usted estaba, usted estaba consciente de lo que estaba pasando ahí, que no era usted consciente. ¿Por qué era, por qué, qué está pasando ahí? Ok, para empezar, la liberación ya había empezado, como usted dice, en uno de los programas. Habían pasado más de dos horas, pero entonces, yo ahí, digamos que había levantado... Solo había pasado la liberación a los primeros rangos, que son los burlones, que acosan terror a las demás personas que están orando, para que eso se termine. Entonces, cuando yo pasé ya en frente a su presencia, yo comencé a tener un gran temor, porque yo sabía en la conciencia, las emociones. Acuérdense que ellos operan por las emociones. Entonces, yo sentí que ese era mi fin. Y ellos no se quieren dar a conocer, pero no hay nada descubierto cuando la presencia de Dios está ahí, porque acuérdense que Dios es luz, no es oscuridad. Entonces, por eso era ese gran pánico, esa temblación de dientes que me agarraban a mí, porque yo no quería estar en la presencia de nuestro hermano Rogers, y tampoco no quería estar cerca de la pantalla. Entonces, yo me alejaba de la pantalla. Y yo no quería estar ahí. Sí, cuando usted dice que usted se alejaba, no era usted, era el demonio que estaba ahí, pero usted era consciente de lo que el demonio estaba haciendo. O sea, el demonio no quería, se alejaba. Aclaro, para que lo que ve en este video, en estas conferencias, entienda que cuando lo ha decidido yo, no era ella, pero solamente ella consciente. Ok, el demonio sabe que ya había llegado a su fin, tenía que salir de ahí. Sí. Interesante. Y luego apareció otro demonio ahí, el demonio del más alto rango que todo ahí, que incluso tiene un nombre muy particular que decía, yo soy el que soy. Me pregunté el nombre, yo soy el que soy. Exacto. Incluso el otro demonio que estaba ahí. Sí. Usted es consciente de eso. Bien, hermana. Después de su liberación, ahora cuéntale, cuéntale más, qué más, qué más está pasando, qué está pasando ahí. ¿Qué te quiere explicar? Sí. Y dice esas palabras, yo soy el que soy. Entonces, ya sabe que Dios es uno de los, es señor de señores y rey de reyes. Entonces, cuando él sale, entonces se representa de esa manera como diciendo, aquí estoy, pero yo no te voy a decir mi nombre. Por eso en el video ya salgo diciendo así, yo no podía decir, no se puede decir. Es igual de una mafia, ¿verdad? Que hay muchos que operan, pero uno nunca sabe quién está detrás de esa operación. Entonces, de igual manera, ahí sí funcionan ellos. Y cuando en el video, pues, se presencia donde ellos explican de que Jesucristo sufrió, ¿no? Yo, pues, me transporté en el tiempo de que estaba pasando todo eso, porque yo era una cosa que yo no creía. Y entonces Dios me la reveló de la parte oscura, porque yo estaba en pecado. Y entonces yo presencié de que yo estaba ahí y escuché los clavos cuando lo estaban penetrando. Y esa cara cuando él dice, yo soy consciente que ese hombre sí sufrió. Entonces yo sentí eso grande, que era grave, que la única manera como se pudo expresar es diciendo que no es ni la una cuarta parte de lo que nosotros pensamos que él sufrió. Entonces, es ahí donde yo presenté. Y otra confirmación que sí sabía de que todo eso era real era cuando él dice que él habla algo similar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la lengua en sí era desde muchos siglos atrás. Y entonces algo para que una persona, o bueno, un demonio diga de eso, de que es algo similar a lenguajes que realmente Jesucristo sí existió. Entonces, por si acaso me quedaba la duda, pues él lo terminó de confirmar ahí. Ok. Sí, entonces en su gracia misericordia el Señor la liberó y también le reveló duda que tiene a usted de la crucifixión de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo, lo que hizo es una cruz de Calvario. Y por eso el Señor usted la transportó a esa época. Gloria al Señor por eso, misericordia a él ya, porque él no quiere, él quiere que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo conozca que llegue a la verdad y que no haya duda, que no haya duda. Él no quiere ni tibio, ni nada, él quiere que sea la persona que sea en lo que es ya. Caliente o frío, caliente o frío. Gloria a Dios por eso, el Señor te la liberó. Hermana, ¿qué ha pasado después de su liberación? ¿Qué ha pasado? Porque es muy importante, es muy clave eso. ¿Cómo usted ha mantenido la liberación? ¿Cómo la ha mantenido? Sí, obviamente yo agarré mucho la crítica al lugar de destrucción, la agarré bien para construirme, o sea, moldearme en lo que era, porque uno cuando sale la liberación hay muchas críticas y es porque uno ya está leve, ¿no? Y entonces ellos saben que uno está leve, entonces los comienzan a atacar con las personas que uno está más cerca, que es la familia, que son las amistades, que son su propio esposo o su esposa, todo lo que está alrededor, que es la par, que están a la par. Ellos conocen nuestras debilidades y ellos van a estar ahí para tentarlo. Para criticarlo, para criticarlo. Bueno, de hecho, de hecho, perdón, hermana, de hecho, así es, y a usted hasta, como su familia era eso, era católica, no sé, no sé, ellos hasta hablaron con el cura, el padre de ellos, el cura, el padre, el padre, el cura, y hasta el cura le mandó a usted a llamar para ver qué, qué es lo que, qué es lo que, para poner, para poner, a poner dudas, atacar, 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 atacar. De hecho, de hecho, hay un muy clave que usted me llamó y me comentó el caso y le dije, le recomendé, incluso a ustedes siempre le recomiendo, le dije que no fuera donde él, ¿por qué? Por primera medida, él no es nadie, no es nadie, no es nadie, y segundo, de que él tiene, la mayoría de ellos tienen demonios fuertes, demonios, demonios ya fuertes, muchos demonios fuertes hay, y usted está recién salida de la liberación, entonces, con una persona recién salida de la liberación, es mejor la persona tratar de evitar confrontar al enemigo, así porque no está preparada, a menos, hasta que la persona sienta que está preparada, puede confrontarlo. Y también le dije de que en vez de usted, del cura, de la iglesia, que vaya a la iglesia a usted, está bien, que vaya a la iglesia, y usted le habla de Dios ahí, y todo el problema, está todo bien. Gracias, gracias que usted tomó conciencia de eso, y no lo, y no, y su, hace toda la sugerencia que le di. Todo es no tentar, no tentar para que no te tienten, es clave, para que si uno va a estar libre, porque se va a ir a exponer, eso es clave, eso es parte de la humildad también, la autoridad de la humildad, o sea, ser juez de uno mismo, y tomar conciencias, porque uno va a ir a buscar donde no va a haber fruto, entonces, eso es bien clave. Vas a discutir, vas a discutir, vas a discutir, confrontar a ellos, ¿para qué? ¿Para qué? Ya solamente a ir con ese propósito, ya el demonio ya lo agarró ahí. Sí, sí, es cierto, es cierto, es muy cierto. ¿Para qué? Sí, sí, si fuera a aceptar a él, quiere aprender, lo llama para aprender, para ser libre, para ver las cosas diferentes, pero donde va a ir a confrontar, no, que no sé aquí, que no sé qué, que María, que no sé qué, entonces, para qué buscar, y así, sea con el cura, o con el que sea, uno no, o sea, Dios nosotros nos mandó para discutir, no, 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 no. Mejor te, lo digo a la gente, envíale a la página internet, criptolibera.org, ahí está la conferencia, ahí es video liberación, aprende todas las cosas, mejor, más fácil ya. Exacto. No va a explicarle a la persona, explicarle eso es un cuento, es un problema explicarle. hermana, ahora usted es una de las mujeres que wow, a pesar de que incluso usted es recién convertida no tiene ningún año de ser cristiana por ahí más o menos pero usted tiene una madurez tremenda después de la liberación y usted nos ha animado nosotros al Ministerio de Liberación Cristo Libera como estamos representando ya tenemos más de 15 países, tenemos mucha gente, coordinadores a nivel de naciones que hacen ya liberaciones, coordinamos a otra gente allá, a otra persona que hacen liberación y enseñándose a la conferencia que empezamos allá usted a nosotros nos ha animado a continuar amén siempre nos dice continúen entonces usted a esa gente, a nosotros que nos diría y también a la gente que hemos invitado a que pertenezca al Ministerio de Utec y a esa gente sí, amén obviamente ese es un ministerio entonces yo trato de apoyarlo lo más que pueda y las personas que han pasado a liberación saben saben a qué punto tuvieron que llegar para llegar porque nadie llega aquí por voluntad sino por por todos nuestros problemas y pecados más que todo uno llega a estos puntos y entonces de tal manera yo uno hay que ser agradecido cuando uno va a la iglesia obviamente uno aporta sus ofrendas y de tal manera esto es un ministerio y es un ministerio internacional que obviamente nuestro hermano necesita mucho nuestro apoyo entonces yo les invito a todos ustedes que toquen su corazón y pongan una ofrenda porque no es para nuestra gloria de nuestro hermano es la gloria de Dios porque en Apocalipsis 19-16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores queriendo decir que esto es para obra de nuestro Señor y de tal manera uno tiene que aportar porque lo que es de nuestro Dios es de nuestro Dios entonces hermanos yo les invito a todos ustedes que den ofrendas para que esto pueda llegar a muchos corazones porque de tal manera uno se siente agradecido por cómo el Espíritu Santo puede lograr llevar a nuestro hermano a poder llevar esta liberación internacionalmente y de tal forma los invito también a mantener esta liberación con las conferencias igual con los libros es muy esencial es clave para uno seguir en esto y seguir apoyando a las personas y mostrarles que si hay una puerta hay una puerta de que es bueno salir es bueno salir de la cárcel no solamente romper las cadenas pero salir de esa cárcel y poder apoyar a todos los que ya están afuera todos están afuera acuerden la unión hace la fuerza entonces de tal manera yo les invito a que agarren todo este material porque no hay nada más inspirado de uno poder hacer de su autoliberación porque uno también produce por uno mismo y puede producir a los demás y este de tal manera este también este a aprender aprender porque uno no va a poder caminar solo sin sabiduría entonces todo este material es bien pesado y este todo esto es material que le va a ayudar es llave para que usted pueda este estar en este equipo y para que usted también pueda pasar liberación y contagiar a las demás personas así es esto es una tremenda herramienta lo que la conferencia que tenemos ahí en la página internet los libros una herramienta para que la persona aprenda la liberación y ayuda a otra gente a ser liberada hablando de la parte de las ofrendas le voy a aclarar un poco a la gente nosotros casi no hablamos nada de dinero porque yo sé que han agarrado han afectado a muchos han agarrado eso y mucha gente está estafando mucha gente con dinero dinero plata pero si yo le digo a la gente la parte de las ofrendas está bien que apoyen pero también a las personas que le hacen liberación sea a su pastor o al agente del equipo este cuando vayan allá voy a aprovechar enseguida cuando vayan a hacerle que el hermano Roberto al hermano Cristian al hermano Isabel cualquier hermano hermano vayan a hacer liberación a alguien por favor a usted que va a ser liberado por favor délele un regalo a esa persona délele un que sea algo aunque sea cinco centavos algo para que la persona se alimenten algo porque aunque sea para el transporte aunque sea para el transporte dile algo por favor yo les insto a que le den ofrenda a cada persona no a mí sino también a cada persona que va a ser liberada porque es que va a ser libre que va a practicar liberación porque lo hace como amor pero requiere recursos la persona el transporte hermano porque he visto muchos casos donde la persona ven a mi casa y va la persona a su casa ni un vaso de agua le brindan hermana que Dios te bendiga teniendo algo un cual huele hombre dile algo a la persona dile algo porque a Dios le agrada eso eso es lo que yo le digo a la gente si le den algo a la persona ofrendan a lo que sea si hermana si hermana eso lo digo ya que le agrada el punto ese yo lo agrado siempre digo a la gente ya denle ofrenda a la hermana a la hermana Sarai denle a la hermana gente humilde gente que está metiendo una cosa del señor denle aunque sea algo hermano denle algo a la gente hermano para que continúen si así es así es aprovechen seguida hermana porque la gente es un cuento hermana es un cuento hermana pero nosotros nosotros seguimos la gracia del señor sea que den uno dentro no lo hacemos por dinero lo hacemos por el amor amemos a Jesucristo y sabemos que esto es importante que la gente con la gente sea libre que sea libre que esto lo hacemos por amor a Jesucristo todos los que estamos en este ministerio solo lo hacemos por amor somos gente muy humilde de hecho el señor nos usa para glorificar siempre a Jesucristo siempre aunque la persona no le ofrenda no importa continuamos nosotros no dependemos de la ofrenda dependemos de Jesucristo y vamos para adelante para adelante para adelante tenemos las conferencias ahí hay gratis más de 40 conferencias ahí para que la gente pueda aprender a autoliberarse incluso incluso el objetivo hermana no es que ya todo le digo a la gente no es que me busque a mí o con la gente de nosotros no el objetivo es que la persona aprenda sobre liberación sobre liberación y hay tantas herramientas yo sé que la persona si va a la página de internet y hace todos los pasos que dice ahí la persona yo sé que Cristo Jesucristo la libera la libera la persona hace todo lo que está ahí y aprende la libera y luego esa persona puede enseñar a otros a hacer lo mismo a liberarse en el nombre de Jesús por supuesto y yo sé que lo sigue muchas gracias hermana gracias por tu testimonio hermana y yo sé que esto va a ser gran bendición para el mundo entero y seguimos con el programa hermana yo me lo bendito hermana bendiciones a todos ustedes ahí y seguimos acá con Ministerio de Cristo Libera el Ministerio de Liberación y Sanidad